Olivia Bucio es una actriz de teatro y televisión mexicana nacida en Uruapan, Michoacán, el 26 de octubre de 1954. En España la hemos visto en telenovelas como El Manantial, Amor Real, Rubí, Alborada, Destilando Amor, El Nombre del Amor, Cuando me enamoro, Amor Rabío, Tres veces Ana, Mi marido tiene familia o sin tu mirada y también quererlo todo. Ahora quisiera comentar que en la descripción de este vídeo que estáis consultando viene siempre disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis ver su biografía y que esta biografía la iremos actualizando conforme la intérprete se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Olivia, en qué telenovelas la habéis visto, qué personajes os gustaron más y todo lo que nos queréis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Suscríbete al canal!